Bienvenido a Roner Park, California. Hola, hola, mi linda gente. ¿Qué tal? Saluditos. Aquí los saluda el compa. Aquí desde lo que es el norte de California, lo que es aquí, Roner Park, California. ¿Qué dicen, mi linda gente? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Saluditos. Pues ahí sigan la página, lo que es allí, videos de puros compas. El compa Froy desde el norte de California. Así es de que saluditos a toda mi linda gente que me sigue, a toda la gente que comparte. Gracias. Y pues ya saben, ahí estamos poco a poco subiendo videos en la página que es de allí de YouTube como videos de puros compas. El compa Froy desde Santa Rosa, California, para el mundo. Así es de que saluditos, mi linda gente. Comenten, compartan, denle allí like, denle manita arriba. Así es de que allí para compartirles más videos acá de lo que es el norte de California. Toda mi linda gente que me sigue, a toda la gente que no tiene la fortuna de venir al cabacho. La gente que vive aquí también. ¿Por qué no? Para toda mi linda gente. Así es de que saluditos. Y ahí andamos. Ahora pues, mientras hay vida, hay esperanza. Saluditos. Gracias. Saluditos. Saluditos. Gracias. Como que está nobulado, como que quiere llover. Así es de que saludos, mi linda gente. ¿Qué tal? Aquí andamos. Saludos. Comenten, compartan. Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias. Saluditos. Gracias. Gracias. bienvenidos a ronard park california saluditos miren aquí andamos que dicen saludos comenten compartan ahí tenemos música las 24 horas del día los 7 días de la semana lo que es allí radio el compagro y ahí por la plataforma my tune en radio fm y seno radio fm y radio la pireco así es de que allí comenten compartan música sin comerciales y pues también ahí lo que es allí los locutores ahí lo que es carlos gómez miércoles y jueves de 7 horas de california y también ahí tenemos al al tejón ahí lo que es radio la teporocha y radio el compagro y desde santa rosa california para el mundo los música ranchera así es de que estaba sábado y domingo así es de que allí desde las 5 de la mañana saluditos y continuamos ahora pues y no lo digo y no lo digo para que deje de querer solo quería recordar que hubo un cierto que no vieron y muchos no lo digo y no lo digo y no lo digo y no lo digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Allí la gente echándole ganas, allí lo que es vendiendo allí churritos, allí cacahuates, allí lo que es elotes, allí lo que es fruta, miren. La raza le echa ganas a la vida para mantener la familia. ¡Saludos! Saluditos, miren aquí andamos, ¿qué tal? Desde Ronald Park, California. Comenten, compartan, gracias. Lleguenle las fresas a la fruta. Entonces dime tú lo que será, si necesito de tus besos, a que pueda respirar, y de tus ojos quedas regalando vida, y que me dejan sin salida. Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz, que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. Saludos, miren aquí andamos por la expressway. Aquí lo que es Ronald Park, saluditos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Comenten, compartan, gracias. Allí sigan los videos, videos de puros compas, así es de que. Saluditos, allí comenten, compartan, gracias. Saluditos, allí comenten, compartan, gracias. Saluditos, allí comenten, bien compartan, gracias. ¡Muy bien! y tú le quedas y te nado todo lo que tienes y tú le quedas y tú le quedas y tú le quedas y tú le quedas ganas al jale, saludos ahí está el car watch ahí te lavan tu troca, tu carro, lo que sea te lo limpian, te lo expiran te lo dejan como nuevo, ahí es lo que es la carpeta de adentro y de afuera, así es de que saluditos, se llaman drive true, all your stop cambio de aceite de volantín, tintín así es de que saludos cuando tiempo puede funcionar y con vos te aprendes a olvidarte y no digo si es la canción porque crees que siempre que siempre salvagüe el avión de que están brillando para pedir perdón de que están brillando para pedir perdón para pedir perdón saluditos, que tal, comenten compartan, miren aquí andamos ahí está lo que es el el casino ahí va a haber un gran evento ahí un gran baile ahí con Tierra Cala y los guardianes del amor, así es de que ahí para que la gente se venga al baile saluditos ya ven que últimamente ya se está prendiendo el cerro, también hubo jaripé el domingo ahí en Santa Rosa, California mucha raza, mucho ambiente así es de que la gente andaba bien prendida y también se viene otro gran evento ahí lo que es ahí los destructores de Memo Cámpora para el 19 de mayo en Petaluma, California así es de que saludos mi raza saluditos, miren aquí andamos desde Greyton Resort, el casino de Ronald Park saluditos, que tal saluditos, miren aquí desde el casino, que tal que dice mi linda gente, aquí les saluda el compa por hoy, saludos, miren aquí para que vengan a jugar a las máquinas allí para que vengan a ganar dinero así es de que saludos, miren aquí andamos que tal saluditos desde Ronald Park miren aquí viene la raza así es de que saludos miren desde lo que es un casino saluditos, que tal saluditos miren aquí andamos desde el casino de Ronald Park California, que tal miren aquí la gente viene a perder dinero, a ganar muy poco, así es de que saludos, que tal aquí andamos con toda la actitud del mundo saluditos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos, saludos. Saludos, gracias. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.